Dio, cambió mal de arma, ¿por qué cambió así? Hola, hola Hola, concho, ¿cómo eres? ¡Date, chaval! No sé dónde están los tipos, hola Acá abajo, acá abajo Hola, hola, no, Dios mío, ¿por qué hora me agarran? Esto no puedo, no tengo nada de chata ¿Vale que vienen atrás mío? ¿Tenés chapa, Daniel? Sí, cuatro Bueno, soltá dos, soltá dos Va ¡Dialo! Se me calan a los dedos Queda sólo un tipo ¡Acá está, acá está, acá! Este es mío, es mío ¡Es mío! ¡Va a ser mío! ¡Atrola! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Sí! Y creo que no lo grabé ¡Ja, ja, ja! Bueno, no me ha enterneado Quedé con el... Quedé con el coso puesto